Cerca del 20% de los residentes en el Distrito Nacional padecen diabetes. Esto lo determinó el Ministerio de Salud Pública en su Ruta de la Salud celebrado recientemente, que benefició a más de 3.000 ciudadanos. Esther Sánchez, nos cuentamos. Al enterarse de esta jornada médica, algunos ciudadanos de Las Cañitas, Capotillo y otros sectores, quienes por múltiples dificultades no habían podido asistir a un especialista, acudieron de inmediato a la denominada Ruta de la Salud, donde fueron diagnosticados con diabetes e hipertensión. Usted solamente necesita 10.000 pasos al día para cambiar su estilo de vida. Pero cuando salen a caminar, se socializan y evita un 60% de la demencia, evita un 30% de enfermedad cardiovascular y un 29% también de enfermedad coronaria. Aquí hemos sobrepasado las expectativas. Se han atendido aproximadamente unas 700 embarazadas, se han ido con sus canastillas, los envejecientes. Al igual que estos 13 comunitarios del Distrito Nacional, otros municipios resultaron impactados de la 24ª Ruta de la Salud. Y azúcar, presión. Yo era una mujer gorda, mira cómo me acuerdo. Más de 35 servicios de diferentes especialidades médicas fueron ofrecidos en esta ruta. En su primer día culminó con una caminata de la salud. La presión, con la presión. ¿Qué otro con el diabetes? Ah, pues el prediabetes. ¿También con la presión? Hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad básculocerebral. Amigos, de 2.500 a 3.000 personas del Distrito Nacional fueron beneficiadas a través de la Ruta de la Salud, que culminará este sábado 27. Esther Sánchez, AN7.